en torno a la pandemia del coronavirus. Ministro, por favor, adelante. Muy buenas tardes, un saludo a toda la audiencia. Primero, informar de que se está pagando en los bancos con normalidad. Efectivamente, hay problemas en algunas agencias donde se están recargando, pero en general, hasta el momento, hemos hecho hasta las once de la mañana, ciento cuarenta mil pagos. Eso está en entre lo que es renta dignidad, el bono de familia, y también lo que es la canasta familiar. Quiere decir que si estamos pagando ciento cuarenta mil hasta las once de la mañana, seguramente en una hora más vamos a estar aproximadamente en unos ciento sesenta mil pagos. Hay que tener paciencia. Ahora, vamos a también trabajar con lo que es el bono universal, y aquí han habido bastantes dudas con respecto al bono universal, ¿quiénes son los beneficiarios? De acuerdo al decreto cuarenta y dos quince, los beneficiarios se eximen, no se va a pagar a los que recibieron el bono familia o que tenga un hijo que reciba el bono familia, jóvenes adultos que reciban el bono familia, de cualquiera de los tres ciclos, ya sea de inicial, primaria, y secundario. Los beneficiarios directos de la canasta familiar tampoco entran a lo que es el bono universal. Este bono universal, que son de quinientos bolivianos, va a beneficiar aproximadamente a unas a unos cuatro millones de personas que no reciben ningún otro bono, y es una inversión de aproximadamente dos mil millones de bolivianos. Tampoco van a recibir los que, los servidores públicos de todo el estado, trabajadores del sector público y privado, para lo cual se verificará con los aportes de administradoras de los fondos de pensiones, y el dos por ciento del aporte patronal, público, privado, para la vivienda. Tampoco van a recibir aquellas personas que reciben pensiones, rentas de jubilación, invalidez, viudez, o lo que es el tema de pago de benemérito. Con esto, las bases de datos de todos los bonos, los estamos cruzando directamente para tener los que van a percibir el bono universal. Ahora, tenemos preguntas muy frecuentes que nos han estado llegando a la página web del ministerio, han estado en las radios, en la televisión. Por ejemplo, hay una madre de familia soltera, independiente, sin pagos ni nada, que tiene dos niños, uno de nueve meses, la otra de tres años. ¿Qué bono beneficia para que cobre lo antes posible? Podría ser el de canasta familiar o tendría que esperar el bono universal. Al cobrar el Juan Azurduy automáticamente la habilita para también cobrar lo que es la canasta familiar. El bono Juan Azurduy tenemos doscientas cuarenta y siete mil madres que han estado recibiendo ya mensualmente el bono Juan Azurduy, que ya lo están cobrando en este momento, el normal. El otro, estas doscientas cuarenta y siete mil madres se habilitan y eso vamos a comenzar a pagar porque se está cruzando información con el ministerio de salud y para evitar estas duplicaciones vamos a empezar a pagar a partir del siguiente mes. La segunda, la segunda, madre soltera, independiente, sin sueldo, que estudie en la universidad, tiene un hijo en secundaria que se benefició con bono familia. ¿Puede cobrar el bono universal? No, porque ella es la apoderada, la madre es la apoderada y al tener el hijo ya cobrando ella por el niño, en este caso no puede cobrar. Una persona que su nombre figura en una microempresa pequeña de servicios y refacción de inmuebles con facturación ni de activo, se beneficiará del bono universal. En este caso, los que tienen NIT y facturan, hay que darle prioridad porque es la economía formal. Por lo tanto, él no se beneficiará del bono universal, pero sí se beneficia del crédito directo a la micro y pequeña empresa que está a cinco años y con un año de gracia para su capital de operaciones y recuperar la empresa. Y también, como tiene facturación y tiene un NIT activo, seguramente también tiene empleados trabajando para él y puede acceder a cuatro mil cuatrocientos bolivianos, cuatro mil cuatrocientos veintidós, que son dos sueldos mínimos por trabajador para un crédito que se da a dieciocho meses, a ciento, perdón, a seis, con seis meses de gracia y a tres semestres para poder pagar este crédito. La otra pregunta, una duda sobre el bono universal. Mi cuñada no es casada ni trabaja, solo es ama de casa y tiene una hijita en primaria. Igual cobra el bono universal o por ella cobrará la familia. Al ser apoderada directamente de esta, de la niña, no se habilita para el cobro de la parte del bono universal. Por lo tanto, es uno solo, porque lo que se está buscando es que ningún boliviano, ninguna persona, hasta el último rincón del país, reciba uno de los bonos o uno de los beneficios. En este caso, por ejemplo, si está recibiendo también el tema de lo que es el Juancito Pinto, lógicamente que no inhabilita, puede cobrar. El Juancito Pinto, que seguramente es igual, lo vamos a pagar en noviembre y de una u otra manera también recibe el bono de familia. La otra pregunta es, mi hijo el año pasado estaba en colegio particular, este año lo puse en un fiscal. Quiero saber si mi hijo está habilitado para el cobro de esta primera jornada, llevando yo para dicho cobro la libreta de la gestión 2017 de colegio particular, volviendo a aclarar que mi hijo este 2020 está en una unidad educativa fiscal. Como está en fiscal, no importa la libreta anterior, la libreta anterior solamente certifica que es alumno. Ahora que está en fiscal, puede perfectamente habilitarse y en el tiempo que le corresponde al colegio fiscal, poderlo cobrar. Por lo tanto, esas son las preguntas más frecuentes, vamos a trabajar también mañana con el, con la página web del ministerio, más o menos una hora para absorber todas estas preguntas y que la población esté segura, primero, de que los recursos están, hay la instrucción en la banca, estamos pagando casi 160 mil personas por día, por lo tanto, está funcionando. Paciencia a las personas mayores y a todas las beneficiarios, porque tienen 90 días para poder cobrar cualquiera de los bonos que en este momento estamos habilitando para que los puedan cobrar en todo el sistema financiero. Ministro Ariel Ramírez de Cadena, nos podría explicar por favor, es acumulativo, hay personas que quieren cobrar el bono familia, pero también quieren el bono universal, pueden hacer este cobro y desde cuando las empresas pueden pedir los préstamos para los sueldos. A ver, lo primero que tenemos que decir es que tenemos una progresividad para no generar una aglomeración muy grande con el tema de los bancos, por eso hay una progresividad de cada uno de estos beneficios. Por ejemplo, las cuatro millones de personas tenemos todavía que terminar las bases de datos de lo que son, por ejemplo, el tema de la canasta familiar, el bono familia y los otros bonos también para ver los saldos que tenemos y qué personas, cruzado con el CEGIP, no tienen ningún tipo de bono y no han recibido ningún tipo de bono. Estamos trabajando en la reglamentación, vamos a trabajar durante esta semana y la siguiente para todo lo que es la reglamentación de los créditos para el tema de los salarios. Esperemos nosotros terminar hasta el otro viernes toda la reglamentación y ya el Banco Central también va a operar en todo lo que es la asignación de los recursos para que puedan las instituciones financieras nacionales comenzar a trabajar con estos créditos básicamente para el sector, para el sector pequeño, mediano y de acuerdo al número de trabajadores con dos mínimos nacionales. Ministro, buenas tardes, por favor, consultarle. Algunos analistas han observado el hecho de transparentar precisamente las fuentes de finanzas. Las fuentes y a cuánto asciende este monto para pagar los bonos, por favor. La información que podemos dar nosotros es que hemos tenido dos reuniones virtuales con todos los ministros de economía y finanzas públicas de Latinoamérica. En todos los casos, todos los países han demostrado y sobre todo han presentado de que no está preparado ningún país para absorber todo lo que son los gastos que genera la pandemia del coronavirus. Y este grupo, la última reunión que ha sido con la Cepal, que va a Naciones Unidas, ha recibido también una un pedido especial que se ha hecho también en la otra reunión de ministros, de que dada esta falencia de recursos que existen a nivel latinoamericano, porque la bonanza no se la aprovechó para generar las condiciones, por ejemplo, de tener hospitales que podamos nosotros atender, se recurra a créditos internacionales y que los organismos internacionales que ya están creando distintos fondos, todos los países, por lo menos los que hemos estado en estas conferencias, están de acuerdo en recurrir a estos recursos. Para tranquilidad, por ejemplo, una parte, una buena parte de los bonos se está negociando con el Banco Mundial, que tiene dentro de su cartera y dentro de lo que son los requisitos, todo el tema de los bonos pueden acceder a una parte de los recursos del Banco Mundial. Otro aspecto también que se está solicitando son 320 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, sin condicionamientos de ningún tipo, porque la emergencia que se tiene en este momento está haciendo que los organismos internacionales, también conscientes de todo este reclamo de todos los ministros de economía de Latinoamérica y como está sucediendo en todo el mundo, tenemos que recurrir a este tipo de créditos y acceder también a donación. Para tranquilidad del pueblo boliviano, nadie le regala un peso si uno no demuestra en qué lo va a gastar. Eso, esténse seguros. Una vez que uno hace el pedido de lo que son los recursos y una vez que son asignados, eso tiene que inscribirse en el presupuesto y los estamos, por ejemplo, cuando se trata del gasto en lo que es la pandemia, tiene un código especial de COVID-19. Por lo tanto, cualquier institución que esté haciendo gasto en el tema de salud, atender el tema de salud, esos recursos van a estar totalmente registrados. Y peor todavía, los organismos internacionales son muy celosos de los recursos y de esa manera es que estamos recurriendo porque no sabemos hasta cuándo va a durar la pandemia. Hay algunos que están diciendo, por ejemplo, un alto funcionario de la OMS que vamos a tener que convivir con lo que es el coronavirus. Y el gobierno lo que está haciendo es recurrir a todos los recursos que la ley le franquea. No podemos como gobierno saltarnos los temas del marco legal vigente y de la misma manera que estamos pagando y posiblemente se van a pagar más de cuatro mil millones de bolivianos en bonos. Los pueden verificar en el Tesoro General del Estado, en cualquier banco y los beneficiarios. Ya no hay lo que había antes, el maletín que viajaba de un lado al otro y no se sabía con cuánto salía y con cuánto llegaba al otro lado. La transparencia es lo primero y lo mismo va a suceder con todos los recursos que se están utilizando en esta lucha contra el coronavirus.